Creo que desde el domingo hay un rumor de una chica colombiana que ha estado subiendo historias de un supuesto encuentro con Anuel en México. Dentro de las posibilidades que habíamos dicho, porque la muchacha tenía como una cercanía muy grande a Anuel en los conciertos, en el área de backstage, en el área de los vuelos del avión. Según tengo entendido, ellos tienen como dos años que se conocían. Ajá, pero parece que la chica es pareja de uno de los que trabaja con Anuel. Ponme la foto anterior, por favor. Porque hay un muchachito con cara de pariguayo que dicen que es el novio de ella. Ese muchachito con lentes. Yo vi en una página por ahí que la muchacha tiene dos cuentas de Instagram, su cuenta personal y otra que es como si fuera un tipo de influencer de esos que hacen controversias. Medio gótica. Inventando cosas, inventando cosas con artistas y eso. La muchacha tiene apenas 40 mil seguidores, parece que le habían reportado una cuenta grande anterior que tenía precisamente por eso, por emburre, por habladora, por provocadora. Entonces la muchacha está, sí o no, con Anuel. Yo no creo. Hay un videíto que vamos a escuchar de una grabación cada vez que a piso que ella está haciendo de unos tenis que se supone que son los nuevos tenis de Anuel de la marca. Y se oye la risa de él atrás. Oye eso. Hay que ser muy metiche, lleva vida, azaroso y sin oficio como yo. Así que ponga de volumen a Jordeo Televisor y dale, escuchen a Anuel riendo. Quírala. Y ya la vi, ya la vi, ya la vi. Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Si ellos estuvieran juntos, no estuvieran subiendo historias y cosas. Porque todo el mundo sabe que esos son los tenis que el tiró. Pero. Si ellos estuvieran juntos, no tú. Claro, la verdad. Tenis grabado por ella y se oye la risa. Ella tiene que estar con uno de los guaremates. Pero también una cosa, eso mismo. Si ella tiene amor, es mi amor, con un muchacho que trabaja en el equipo de Anuel, mi vida. Lo más lógico es que él ya vaya a la actividad con su novio. Y grave. Y quien ha dicho que Anuel se está riendo con ella, tal vez se está riendo al lado con otra gente. Pero la muchacha entonces debe recibir un stop de quien sea allí. Porque ya ella sabe que está haciendo la cosa post. O nadie sabe. Y puede crear desconfianza, empatía. Pero acuérdate, mi amor, que si Anuel y Jailen quieren mantener la idea de que ellos están separados, ¿qué mejor que esto? Claro, también. Y también una cosa, hay que ver si los tenis traen la risa de Anuel incluida. Porque ella está grabando, tú pisa los tenis y los tenis se reen. Quizá eso, mi amor. La muchacha es bien bonita. La muchacha físicamente tiene como un puntico de Jailen también. Claro que no. Como la cara como gatuna, como así. El filtro, moro. El filtro puede ser también. Pero entonces, esa fotografía del avión es la que más me llama la atención. ¿Por qué, morir? Porque ella está publicando fotografías que denotan cosas raras como Anuel. Mi amor, pero es que en un avión privado viaja el equipo completo, no solo Anuel. Claro. Y si ella está con una persona, ¿dónde se la van a llevar? ¿En la cola atrás? ¿O en la clase económica? A mandarla por Jeblu para que no llegue nunca. Vate por Jeblu que nosotros nos vamos en el avión privado. Mi vida, y si ella es tan controversial, como tú dices que tiene dos cuentas, una, mi amor, de ella y una de cosas controversiales, lo más fácil es subir imagen del avión de Anuel para causar controversia. Claro, es verdad. A lo largo de todos mis años de escenario de dueño del circo, ustedes nunca han conocido un hombre que yo haya traído a la oficina. Sí, morir. Sí, morir. Jamás se trae a nadie. Varias veces, varias veces. Enumera de quién. Varias veces, morir. Ay, que lo traía a todos los días. Y recuerda que ella tenía, mi amor, la fama de caerle atrás a los marios que tenía Enrique. Y cada vez que yo veía a un tigre, mi amor, en la oficina, yo decía. Pero, ¿cómo tú lo vas a traer si todos los invitados que vienen aquí, que vienen con alguien al lado, tú le echas mano? No, 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 no. Mira, yo, 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 que soy el niño de programa, nunca he traído a nadie. ¿Qué es eso de que permitir que tus guaremates lleven a su pareja y la monten? Bueno, mi amor, pero mira cómo. Pero, Dios mío. Claro que no. Bueno, mi amor, si yo traigo un marido aquí, ¿tú yo lo puedo traer? Si nosotros nos fuésemos de viaje a Estados Unidos. O sea, que yo no puedo traer un marido mío aquí porque tú no lo traigas. No, porque ¿tú crees que te lo voy a quitar? No, tú no puedes. Si tú y yo no fuésemos de viaje a Estados Unidos, yo no voy a permitir que vaya tu marido. Es que yo no tengo visa, no puedo ir. Mi amor, ni marido ni visa tiene. Ese ejemplo no pega. Tú ni pasaporte tienes, pal. Porque mira el mismo ejemplo de Honguito. Mira cómo Honguito anda, mi amor, con la novia a rato. Y donde quiera que va Honguito, va la novia. Claro. Bueno. Ok. Yo no sé. Ponemos el video de la risa de nuevo el otro día. No, amor, no te importa, vas a manito a risa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los tenis con risa. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ahora voy a leer entre líneas la risa de nuevo. Ajá. Claro. ¿Tú no escuchaste lo que dijo? No, mi amor, ese hombre estaba hablando por otro lado. No, mi amor, él dijo, ¡ay, la pobre patica seca que se pudra! Bueno, mi vida, se pudre tanto que mira como la mando a buscar. Tú le tienes una envidia a Jailene. ¿Cuánto cuesta el viaje en primera clase, Tamara? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta el viaje en primera clase? ¿Cuánto cuesta el viaje en primera clase, un avión privado? 1.400 dólares, mamá. ¿Qué es un avión privado? ¿Cuánto cuesta el viaje privado? 200 y pico por hora. De 10.000 a 15.000. 30.000 dólares. ¿De 10 a 15? 30.000 dólares. ¿A dónde sea que vaya? Bueno, seguro hay ida y vuelta, porque son 30.000 dólares. Es carito también. Ajá, es caro. Miren. Pero hay ida y vuelta, ¿no? Porque ya fue a qué edad. Sí.